Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física Partícula, esta es la clase 13 y hoy vamos a ver unos aspectos sobre la ecuación más bonita de la física. Vamos a ver primero unos aspectos técnicos sobre la ecuación de Dirac y después unos aspectos que nos van a permitir entender por qué los espinores son como son, son esos objetos tan raros que hay en física, bueno, en física de partícula en general. Bien, entonces, una cosa importante es el, recuerden mañana en la prueba, de una hora y media en esta misma sala a la misma hora de hoy día. Ya, entonces, una de las cosas importantes, la clase anterior no habíamos quedado viendo lo que es la ecuación de Dirac en términos de los espinores de spirales, que esos eran los que estaban separados por la parte left-handed y la parte right-handed. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es básicamente lo que se conoce como la ecuación de Dirac covariante, la forma total, que básicamente es lo que uno puede obtener cuando trabaja con la ecuación de Dirac estándar y al utilizar las propiedades de las matrices gamma, la vamos a transformar en la versión que es la que se conoce. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una foto bien antigua que encontré ahí, que estaba bien entretenida, que es donde sale Dirac con Feynman, conversando en una conferencia, sobre, posteriormente vamos a ver harto de sobre los diagramas de Feynman, cómo esos dos personajes, Dirac y Feynman, son cruciales para entender la física de partícula. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer, voy a agarrar esta, voy a agarrar esta así y la vamos a ver ahí, es tomar la ecuación de Dirac antigua, y si se dan cuenta, una de las cosas interesantes, primero, que la función gamma, o sea, las matrices gamma, están en términos de las matrices Bt y alfa, y por lo tanto, nosotros vamos a poder convertir esta ecuación en una forma un poquito más entretenida. Entonces, partamos escribiendo la ecuación de Dirac tradicional, entonces, por ejemplo, si tenemos I, la derivada, en función del tiempo, más I veces alfa vector, punto, en habla, menos, no, más, beta veces M, actuando sobre el espinor, igual a cero, nos damos cuenta primero que si nosotros multiplicásemos por la derecha, o por cualquier lado por la derecha, por la matriz beta, lo que obtendríamos en el primer término sería beta veces la derivada del tiempo, más I veces beta alfa, producto punto, más beta cuadrado M, todo eso sobre el espinor. ¿Qué es importante eso? Que la función beta cuadrado es la identidad, y como es la identidad, nos damos cuenta que lo que nos queda como ecuación es, esto que está acá, la derivada, en el tiempo, más I veces beta alfa, punto, en habla, más M, la función phi, igual a cero, y eso va a significar una cosa reentretenida, porque esta función beta que está acá, que la transformamos ahora en funciones, en las matrices gamma, recuerden que beta es gamma cero, y beta veces alfa I, es la matriz de Dirac gamma supra I, entonces esto que está acá nos está teniendo I veces gamma cero, por D a D teta, más I veces gamma I, por el, bueno, o gamma vector en este caso sería, así que no hay índice, más M, y por lo tanto, juntando estas dos cosas, acordándonos que esto que está acá es básicamente la derivada cero, y esto que está acá es la derivada iésima, nos damos cuenta que este objeto se puede describir de forma covariante, de la siguiente forma, eso que está ahí, más, en término de masa, igual a phi, igual a cero, y es lo que se conoce como la ecuación covariante de Dirac, el hecho de que las matrices gamma que están acá, las matrices beta y alfa, perdón, las podemos escribir en términos de matrices gamma, y que las derivadas parciales en función del tiempo y el espacio corresponden a las derivadas, a la derivada covariante, entonces tenemos el hecho de que escribimos la ecuación de Dirac, podemos escribirla de una forma muy compacta, y es lo que se conoce como la ecuación de Dirac, que a su vez es lo que se conoce, o se le llama como la ecuación más bonita de la física, de hecho Dirac, en una conferencia que fue, él describía el hecho de que había que pensar la física, o por lo menos lo que indica acá, lo que escribió en una pizarra, que decía que toda ley física tiene que poseer belleza matemática, y era uno de los que él consideraba que era importante al describir algo que iba a describir al universo y a las leyes de la física de forma fundamental. Esto fue en 1956 en la Universidad de Moscú. Entonces, esta ecuación que está aquí tan simple, nos ayuda a entender cómo se comporta una partícula con spin, con masa, y en el contexto relativista, haciendo general lo que es la ecuación de, o sea, o generalizando la ecuación de Schrödinger, con spin, la de Schrödinger-Pauli, en este caso, de una forma mucho más compacta, bonita, invariante, o esperamos de que tenga algo de invarianza de Lorenz, etcétera, etcétera. Ya. Ahora, de la misma manera que en algún momento nosotros vimos la ecuación de Klein-Gordon, y aparte de la ecuación de Klein-Gordon, nos dábamos cuenta que con esa ecuación podíamos construir una corriente conservada, lo mismo va a suceder con la ecuación de Dirac. O sea, la ecuación de Dirac en este contexto, si nosotros tomamos la ecuación de Dirac tradicional, nosotros vamos a poder construir lo que se llama una ecuación de Dirac adjunta, que en cierta forma el análogo que teníamos con la ecuación de Klein-Gordon. ¿Se acuerdan en algún momento? Nosotros teníamos con la ecuación de Klein-Gordon, con la ecuación de Klein-Gordon, nosotros encontrábamos la ecuación de Klein-Gordon para el campo phi, y la ecuación de Klein-Gordon para el campo phi conjugado. En el contexto de la ecuación de Dirac, nuestros campos o nuestras coordenadas generalizadas, como queramos llamarlo, van a corresponder a dos tipos de campo. El campo phi estándar, y el campo phi barra, que básicamente uno lo define como si daga por gamma 0. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, por ejemplo, si tomamos la ecuación de Dirac tradicional, la covariante, nosotros podemos transformarla en otra ecuación que es similar, pero a su vez es distinta, que es, vamos a escribir la ecuación de Dirac, con las gamma mu, perdón, yo lo puse aquí, gamma mu de mu más m, sí, igual a cero. Entonces, una de las cosas importantes es que, primero que nada, nosotros podríamos tomar el transpuesto de esta ecuación, entonces tomamos el elemento daga de esta ecuación, nos vamos a dar cuenta que esta cosa nos va a quedar si barra, ya que los elementos de estos son matrices, básicamente, el i va a ser menos i, gamma mu daga de mu más m igual a cero. Ahora, ¿qué otra cosa importante podemos hacer aquí? Acordarnos de que las matrices gamma cero al cuadrado valen la identidad, de tal manera que aquí podemos poner un gamma cero, gamma cero al cuadrado, gamma cero, gamma cero, y después tendríamos lo que tenemos acá, menos gamma mu daga de mu más m igual a cero, y por otro lado, multiplicar por la izquierda con una matriz gamma cero. ¿Esto qué va a significar? Que este término que está acá, gamma cero, vamos a pasar todos los términos para adentro, menos i, gamma cero, gamma mu daga, el otro gamma cero por acá, más gamma cero por gamma cero que va a ser la identidad, que eso nos va a quedar aquí un m igual a cero. Esto es lo que yo le estaba comentando que se llama el campo conjugado, o el campo adjunto del spin-off. Y lo que tenemos acá es esto que está acá, daga, gamma cero, más m igual a cero. Y este término que está acá por las propiedades de las matrices gamma, o sea, ¿se acuerdan? Las matrices gamma mu eran cero, sigma mu, sigma virgulilla mu igual cero, y yo hago el complejo conjugado de este objeto, que básicamente debe ser cero, sigma virgulilla mu, daga, sigma virgulilla daga, cero, y las matrices de Paul en general cambian de signo cuando le hacemos, o sea, son hermíticas, no cambian de signo, pero multiplicamos por dos gamma cero, nos vamos a dar cuenta que este elemento que está acá, gamma mu, gamma mu daga, gamma cero, equivale a gamma mu. Por lo tanto, ese término que está ahí es gamma mu, y ahí, más o menos, pueden ver que esta ecuación que tengo acá, yo la puedo escribir como gamma mu de mu menos m igual a cero, que se conoce como la ecuación al punto, que sería el equivalente, como les decía, a la ecuación de Klein-Gordon para el campo conjugado. Entonces, una de las cosas importantes es que podemos pasar de una ecuación a la otra, de la misma manera que uno se ve con la ecuación de Klein-Gordon, pero lo más interesante de esto es el hecho que la combinación de ambas ecuaciones de Dirac, ya sea la ecuación adjunta y la no ecuación adjunta, o la ecuación normal y la ecuación adjunta, las vamos a poder combinar de tal manera que ambas nos entreguen una derivada total o variante por un factor igual a cero, produciendo lo que ya sabemos que hemos visto muchas veces con la ecuación de Klein-Gordon, con la ecuación de Maxwell, con la ecuación, con todas las ecuaciones que hemos visto hasta ahora, que cuando tenemos una derivada total igual a cero, implica que lo que está dentro de la derivada o lo que estamos derivando va a ser un objeto que se va a conservar y esta cantidad que está acá es una corriente conservada. Entonces, primero tenemos el asunto de que con la ecuación de movimiento podemos encontrar una corriente conservada, eso, por la historia que llevamos en el curso, va a implicar que cuando tengamos un lagrangiano que nos da como resultado la ecuación de Dirac y la ecuación de Dirac adjunta, eso quiere decir que ese lagrangiano tiene una simetría interna, ya que aquí con la ecuación de movimiento encontramos la corriente conservada, pero eso, ya sabiendo la historia, va a haber una corriente que es conservada. Entonces, ¿cuál es la gracia de esta corriente conservada? Aparte simplemente de haberla calculado por combinar ambas ecuaciones. Acá lo interesante que ocurre es el hecho de que si nos tomamos en consideración la corriente conservada propiamente tal y por ejemplo tomamos la cantidad cero, el gamma cero de la corriente conservada, entonces si tomamos el elemento digamos la corriente conservada es si barra gamma mu si, tomamos el elemento cero va a ser si barra gamma cero si, si se acuerdan que es gamma, que es primero si barra es si daga gamma cero entonces yo lo agrego acá y me queda si barra si daga perdón gamma cero por gamma cero si, gamma cero por gamma cero es la identidad y por lo tanto lo que obtenemos es que el elemento cero de nuestra corriente conservada s equivale a si daga si y si es una lista de cuatro elementos de números complejos si daga si significa que es un número módulo cuadrado y por lo tanto un número que siempre es mayor que cero entonces en el primer caso a diferencia del caso de Klein-Gordon donde la corriente no la podíamos hacer con una probabilidad aquí sí podríamos hacerlo porque tenemos que la densidad es n cuadrado siempre mayor que cero que es lo bueno de que si eso es n cuadrado mayor que cero de que esto que está acá por lo menos el elemento cero lo podríamos pensar como una densidad de electrones y si esto es una corriente donde la densidad es igual al número de partículas si yo lo multiplicase por la carga eléctrica del electrón lo que yo podría utilizar esta corriente conservada como una corriente eléctrica con una densidad de corriente ya sea densidad de carga el J0 porque sería menos la menos E o sea la carga eléctrica del electrón por la densidad de electrones y los elementos IJK o sea 1, 2, 3 que sería la densidad de corriente eléctrica entonces ahí ya estamos haciendo como un guiño al futuro cuando podamos juntar lo que es los espinores o la ecuación de Dirac con el electromagnetismo bien entonces aquí un ejercicio para que para que lo prueben después que básicamente usando la ecuación de Dirac y aplicando esta solución de onda plana donde si cero vendría siendo un espinor de normalización aplicarlo sobre la corriente conservada y darse cuenta que la corriente en este caso va a ser proporcional al momento o al cuadrimomentum partido por la masa por el psi barra psi de tal manera que ya ahí le está indicando por lo menos que la parte vectorial de esa corriente es proporcional a la velocidad momento un partido por más bien ya el otro punto una cosa es ver la ecuación de movimiento más bonita de la física pero nosotros hemos estado interesados siempre en los lagrangianos que nos dan esas ecuaciones de movimiento bonitas de la física porque en el lagrangiano se esconde mucha mayor información de la que podemos obtener desde la ecuación de movimiento especialmente en el lagrangiano se manifiesta lo que son las simetrías internas porque las ecuaciones de movimiento son no cambian debido a las simetrías internas son completamente ignorantes de o sea si yo hago una transformación en una simetría interna mi ecuación de movimiento no se ve afectada entonces no tengo cómo darme cuenta de que existe esa simetría mientras que en el caso del lagrangiano sí podemos darnos cuenta porque van a ser transformaciones que no lo afectan vamos a poder encontrar cómo tiene que cambiar los campos que están en el lagrangiano para que este no cambie entonces en el caso de la ecuación de Dirac y de la ecuación adjunta de Dirac nos damos cuenta que existen dos tipos de campo de la misma manera que en el caso de la situación de Klein-Gordon que teníamos phi y phi conjugados como coordenadas generalizadas en el caso de la ecuación de Dirac o el caso de los espinores nuestros coordenadas generalizadas van a ser phi y las derivadas de phi y phi y las derivadas covariantes de Lorentz de phi y phi barra entonces al igual que antes al usar el principio de Hamilton que nos dice que la variación de la acción al minimizar la acción obtenemos la ecuación de movimiento entonces nosotros queremos resolver el problema de tener que variar ese lagrangiano generalizado que tengo acá arriba perdón de forma general y obtener como resultado las ecuaciones de Dirac que son las ecuaciones de movimiento entonces la ingeniería inversa de encontrar cómo hacemos eso primero que nada y esto es un un comentario importante a la hora de lidiar con estas estructuras ya que usualmente en muchos de los cursos de la carrera trabajan con estructuras pero no se preocupan de que las estructuras se mantengan en esencia el punto de que el lagrangiano sea un número sea un escalar sea una función que no tiene que simplemente un número real eso implica que cada vez que nosotros hagamos transformaciones el lagrangiano tiene que mantener esa propiedad en este sentido pero acá si es un elemento que es una columna si barra al ser gama cero por el traspuesto por el daga va a ser un elemento que es una fila entonces estos objetos tienen que estar combinados de tal manera que nos den un número entonces si hacemos la variación del lagrangiano ya que el lagrangiano depende de si y si barra y de las derivadas nos vamos a dar cuenta que el lagrangiano va a depender de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a psi por la variación de psi la derivada del lagrangiano con respecto a la derivada de psi por la derivada por la variación de la derivada del psi y lo mismo para si barra pero si barra al ser un elemento que es acostado y no de pie la variación no va al final porque eso no nos daría un número esto nos da un número con esencia o sea básicamente aquí se los pongo de 100 colores esto el lagrangiano la variación del lagrangiano es un número por lo tanto este es el primer elemento la derivada parcial con respecto a un vector va a ser un vector traspuesto multiplicado por un vector pensemos ahora como vectores pero no en el contexto de Lorenz sino como filas columnas esto tiene que ser una fila para que al multiplicarse con una columna nos dé un número esto tiene que ser una fila para que al multiplicarse con una columna nos dé un número esto tiene que ser una fila ya que la derivada nos va a dar una columna fila columna fila columna de tal manera que las contracciones de estos objetos que tienen índices espinoreales nos den un número y esas son estructuras que en principio en cursos anteriores se ignoraban y sacaban un cálculo pero cada vez que ustedes están haciendo una derivada formalmente ustedes están trabajando en el plano traspuesto de las dimensiones que tiene el objeto original de la derivada o sea cuando uno lo hace con números uno no se da cuenta de lo que está pasando cuando uno lo hace con números complejos algo aparece cuando uno lo hace con vectores o matrices es cuando realmente empiezan a aparecer manifestar esto que no es llegar y hacer las derivadas y pasarla para todos lados sino que hay estructura y los elementos que conforman estos objetos no necesariamente van a conmutar no necesariamente los puedo pasar uno a través del otro y de lo mismo sino que hay estructuras que hay que ir manteniendo ya entonces la moraleja primero es que el lagrangiano es un número real pero sus objetos pero los objetos que compone el lagrangiano no necesariamente van a ser números van a tener estructuras bien entonces si nosotros agarramos esta variación del lagrangiano y yo sé cuánto es el lagrangiano de tal manera que me dé estas derivadas lo que yo quiero es que si escribo mi ecuación es de Euler-Lagrange para los distintos campos que básicamente sería agarrar esto de este término vamos a poder construir una derivada total y nos va a salir una ecuación de Euler-Lagrange para este campo y una ecuación de Euler-Lagrange para este otro campo que van a ser el campo el espinor y el espinor adjunto cada una de ellas me tiene que enviar a la ecuación de movimiento correspondiente o sea al hacer las derivadas con respecto al campo si me entrega la ecuación adjunta de Dirac y si hago las derivadas con respecto al campo adjunto me entrega la ecuación de Dirac covariante la que les mostré al inicio lo mismo ha pasado con la ecuación de Cleengordo cuando derivaba con respecto a pi conjugado me daba la ecuación de Cleengordo para pi y se hacía la derivada para el campo pi me entregaba la ecuación de Cleengordo para el pi conjugado y esa es una regla en general siempre las derivadas nos tiran al otro caso ya entonces como aquí el proceso no es un proceso de ingeniería inversa realmente el laranjiano que nos resuelve el problema tiene esta pinta y también viene siendo bastante bonito porque si se dan cuenta tenemos bueno una parte compleja por psi barra gamma mu de mu psi menos m psi barra psi entonces este laranjiano podríamos calcular la ecuación de movimiento de forma directa entonces si yo tomo este laranjiano que le estoy proponiendo vamos a verificar que esto sea así entonces tenemos gamma mu de mu psi menos m psi barra psi la ecuación de Euler-Lagrange nos dice que es la derivada del laranjiano con respecto a la derivada de mu psi por ejemplo menos la derivada del laranjiano con respecto a la derivada de psi igual a c esa sería una de las primeras ecuaciones del laranjiano entonces acá el laranjiano de psi o sea la derivada del laranjiano con respecto a psi el único punto aquí donde aparece psi es este que está acá entonces porque esta es la derivada de psi entonces este que está acá nos estaría dando menos m psi barra ahora la derivada del laranjiano la derivada parcial del laranjiano con respecto a la derivada de psi en el único término donde aparece es acá en el primer término si se dan cuenta esto nos daría como resultado i i barra gamma mu porque derivamos con respecto a ese que está acá y aquí vemos también lo mismo este objeto tiene forma de fila este también porque es una fila multiplicando una matriz nos va a dar una fila entonces ahora tendríamos que juntar las ecuaciones y nos daríamos cuenta que tenemos la derivada de i veces psi gamma mu menos menos más la masa por psi conjugado que está ahí igual a cero y si nos damos cuenta esto es la ecuación de Dirac traspuesta adjunta perdón más m psi barra esta es la ecuación que yo le mostraba acá que está aquí y esto que está acá entonces si usted hace el abismo que les va a dejar de le va a quedar de tarea calcular la ecuación de movimiento pero utilizando psi barra o sea haciendo esta ecuación de estas derivadas menos va la derivada del laranjiano con respecto a psi barra deberían encontrar como resultado la ecuación de Dirac ya bien entonces con ese lagrangiano este que está acá reproducimos la ecuación de movimiento entonces ya tenemos algo por lo cual nosotros podemos empezar a jugar más adelante con la simetría interna entonces una de las cosas que todavía no nos queda claro porque hasta ahora hemos escrito el lagrangiano es que si se cumplen las propiedades del lagrangiano o por lo menos como los otros lagrangianos que hemos visto antes el lagrangiano para la ecuación de Klein-Gordon el lagrangiano de un campo escalar era un objeto que era invariante de Lorenz ya sea los campos escalares son invariantes de Lorenz y las contracciones de los objetos las derivadas covariantes lo que sea eran objetos contraídos era invariante de Lorenz por lo tanto el lagrangiano total era invariante de Lorenz el lagrangiano del campo electromagnético el fm1u fm1u menos un cuarto fm1u etcétera etcétera también es invariante de Lorenz y también es un número entonces nosotros esperamos que el lagrangiano para el campo espinorial tiene que cumplir estas dos tiene que cumplir al menos estas relaciones que sea un número real y también que sea invariante de Lorenz y aquí nos quedamos con la pregunta es que es ese lagrangiano o si es invariante de Lorenz como es que transforman o se ven afectados los objetos que están dentro del lagrangiano ante las transformaciones de Lorenz porque una cosa es que yo escribo algo que es un número pero si después hago un cambio de marco de referencia ¿qué le pasa a estos objetos que están dentro? ¿cómo se compilan? ¿cómo se juntan? nosotros ya habíamos visto que si teníamos un vector producto punto otro vector y hacíamos una rotación las rotaciones se terminaban cancelando y el objeto que es el producto punto es un invariante pero aprendíamos de que los vectores ante rotaciones también rotan y en el caso de las transformaciones de Lorenz un vector transforma como un vector de Lorenz o sea con un lambda munú los escalares no transforman pero no tenemos idea cómo transforma un espinor porque un espinor es una cosa que ya sabemos que va a ser algo con espinus medio pero no es un vector no es un campo escalar es una cosa que está en la mitad entonces transforma simplemente rotando como un vector se mezclan las unidades se mezclan las componentes de una forma no trivial y eso es lo que vamos a ver o vamos a introducir lo que vamos a ver y la clase siguiente realmente vamos a terminar lo que es la invarencia de Lorenz simplemente ahora es para abrir en la mente con respecto a lo que podemos hacer cuando en vez de pensar en unidades 0, 1 pensamos en las unidades de un medio entonces una de las cosas importantes que hay que considerar para ver si el objeto de invariante de Lorenz es que si yo tengo el lagrangiano escrito en mi campo si con las matrices de Gamamú las derivadas si o sea si barra si la masa lo que sea y yo hago una transformación de Lorenz tal que ahora mis coordenadas son las coordenadas primas y esta es la transformación de Lorenz que las junta ¿cómo queda mi nuevo lagrangiano? porque ahora mi nuevo lagrangiano el lagrangiano prima el lagrangiano visto en el nuevo marco de referencia va a depender de cómo es el campo si barra en ese marco de referencia cómo son las matrices Gamma en ese marco de referencia cómo son las derivadas en ese marco de referencia etcétera 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 se tienen que cancelar las transformaciones de tal manera que los lagrangianos lo mantengan entonces para eso vamos a tener que hacer una cosa que se llama un mapeo porque acuérdense que este objeto que está acá es un espinor está compuesto por cuatro objetos yo tengo cuatro coordenadas dimensionales porque tengo el tiempo más tres espaciales pero sabemos que los espinores tienen spin y con el spin por lo menos lo que habíamos aprendido o lo que ustedes aprendieron en mecánica cuántica con la ecuación de Schrödinger-Pauly es que el spin se manifesta de formas no tan obvias como en el caso de una rotación normal sino que usualmente se asume de que medio rotan las partículas con spin entonces lo primero que nos vamos a centrar ahora y con eso ya vamos a terminar la clase de hoy para hacer los ejercicios el hecho de entender cómo transforman las matrices gamma y cómo transforman los espinores bajo transformación de telores ¿qué cosa aquí es importante? que estos objetos son más complejos de lo que está escrito acá primero que nada cada uno de ellos o sea por lo menos por ejemplo la matriz gamma mu tiene el índice mu que es un índice de Lorentz pero es una matriz tiene la componente ij que esas actúan con los espinores y a estos se le llaman índices espinoriales espinoriales por lo tanto tenemos que ver por un lado cuando hago una transformación del marco de referencia cómo cambian las matrices mu cómo se mezclan las matrices por el cambio de coordenadas y cómo terminan afectando a la fila de columnas de la matriz una cosa es cada matriz por separado cómo se mezclan así la 1 con la 2 la 2 con la 3 por el hecho de que hay una transformación de Lorentz pero también se van a ver afectados sus filas y columnas los elementos de las filas y columnas para mezclarse y eso es lo que vamos a tratar de entender cómo se visualiza eso o cómo ustedes lo pueden después aplicar en otros contextos de física porque este es un método general entonces en este caso lo que vamos a hacer es hacer un mapeo tenemos 4 coordenadas espaciales y nosotros sabemos que existen si son 4 la podríamos ordenar en matrices de 2 por 2 entonces vamos a hacer este mapeo vamos a decir que yo tengo una función x que agarra un cuadrivector y me lo ordena de la siguiente manera x0 o el tiempo más la coordenada en z en la una diagonal en la otra diagonal el tiempo menos la coordenada en z y en las coordenadas antidiagonales x menos y veces y y o sea x más y veces y ¿cuál es la gracia de este mapeo? y es una de las cosas interesantes de que si yo le calculo el determinante a esta matriz voy a obtener x mu x mu lo equivalente a x mu x mu por lo tanto es una matriz que si yo ordeno de esa manera mis coordenadas espaciotemporales el determinante de esa matriz es un invariante de Lorentz o sea es como casi como si fuera el cuadrivector de la forma más bonita de poder ordenarlo porque si lo ordenase como tiempo no sé tiempo x y z esa matriz no tendría esa propiedad esta es una matriz especial porque tiene esa propiedad de que su determinante es un invariante de Lorentz ahora ¿por qué ese mapeo? o sea ¿por qué agarrar esos elementos y ordenarlo de esa manera? ¿de dónde viene? en parte es porque lo que estamos haciendo es utilizar las matrices de Pauli que son las matrices que nos ayudan a entender el spin de las partículas entonces por ejemplo si queremos construir la matriz x para un cuadrivector cualquiera nosotros lo que podemos hacer es hacer una contracción de Lorentz o sea x mu por el vector de Pauli o el cuadrivector de Pauli sigma virgulilla mu y eso en principio va a corresponder a x cero sigma cero más el vector x por el vector de Pauli en parte que esa mezcla de elementos no determinante que es un invariante de Lorentz se deriva de las propiedades que tienen las matrices de Pauli donde el determinante del sigma cero es uno y el determinante de las matrices de Pauli en general es menos uno entonces acá para que ustedes para que ustedes se den cuenta de esto vamos a hacer el cálculo propiamente tal entonces si nosotros agarramos esta matriz x que queremos calcular y hacemos esta contracción significa x cero sigma cero más x y sigma y aquí puse lo que son las matrices de Pauli directamente las cuatro matrices de Pauli o sea las tres de Pauli más la identidad y si hago la combinación tendría que ser x cero por la identidad entonces me queda x cero x cero más x uno por la sigma uno que va en la antidiagonal con uno o sea x uno x uno más y veces x dos que sería en la antidiagonal más menos x dos y en la diagonal para la matriz de Pauli tres sería x tres menos x tres si yo sumo todas ellas lo que va a obtener es directamente por lo menos la parte de la diagonal lo que yo va a obtener es x cero x tres para el primer elemento para la segunda diagonal el segundo elemento de la diagonal sería x cero menos x tres y ahí se ve entonces digamos que este mapeo agarrar las cuatro dimensiones espaciales y cada una de ellas o sea las cuatro dimensiones espaciales y multiplicarla cada una por la matriz de Pauli nos entrega esta forma de escribirla que tiene la propiedad de que si le hago al determinante obtengo por cierta forma el producto punto del cuadrivector espacio-temporal ahora no solo es necesario o sea no solo podríamos usar ese tipo de parametrización también podríamos calcular una matriz que le poníamos x virgulilla también sobre el espacio-tiempo pero en vez de contraerlo con la matriz de Pauli virgulilla la contraemos con la matriz de Pauli la sigma normal la signa virgulilla eso nos va a dar esta contracción y si hacemos esa contracción nos entrega esto mismo se parecen o sea lo que esto estaba en la antidiagonal anterior que es lo que estaba acá abajo lo que esto estaba aquí ahora está acá arriba el que está acá abajo era el que estaba arriba antes y estos cambiaron de signo simplemente eso en parte por el signo que está acá sino menos que está ahí en la parte espacial ¿cuál es la gracia de esta parametrización o de esta matriz x virgulilla es que también el determinante de x virgulilla nos da el invariante del vector x mu x mu ahora ¿por qué estamos haciendo esa parametrización? en parte lo vamos a ver la próxima semana o sea en la próxima clase después de la prueba porque nos va a poder entender nos va a indicar o nos va a ayudar a entender cómo estos objetos se ven afectados las matrices gamma y los espinores debido a una transformación de Lorentz debido al cambio de marco de referencia y ahí es cuando nos vamos a dar cuenta que por ejemplo si hacemos una rotación del espacio-tiempo o por lo menos aquí se lo dejo de tarea ya previendo lo de la próxima clase si ustedes agarran el espacio y hacen por ejemplo una rotación en el eje Z cuando sepamos cómo transformar los espinores se van a dar cuenta que el espinor para que vuelva a ser igual que antes necesito dar dos vueltas al espacio y eso de ahí viene el nombre de spin 1 medio porque necesito girar el espacio dos veces o sea el marco coordenado lo tengo que girar dos veces para que nuestro espinor vuelva a apuntar vuelva al origen primero apunta hacia abajo y después apunta hacia arriba a la segunda vuelta y eso es una de las características que no tienen los campos escalares ni los campos vectoriales el campo vectorial si yo giro el espacio el campo vectorial gira una vez no necesito dar dos veces ya con una vuelta vuelve al punto de origen el campo escalar no gira le da lo mismo antes de las rotaciones pero el campo espinorial sí tiene esa característica ya entonces en esta parte igual forma esta es una clase más técnica porque esta es una herramienta que se usa se va a usar especialmente cuando la gente que esté más interesado en trabajar en gravedad quiera acoplar lo que se dice los espinores con relatividad general va a tener que trabajar con este tipo de contracciones para poder ver cómo el espacio-tiempo termina afectando porque imagínense que yo estoy haciendo una transformación de Lorenz que se asume que el universo es plano todo bonito no hay ningún efecto pero cuando hay curvatura estas matrices gamma y los espinores se van a acoplar de formas no triviales ahora va a ser relativamente trivial que van a ser básicamente como matrices de rotación en el otro caso van a aparecer símbolos de Christophel y un montón de otras cosas y se hace un poquito más feo pero da información importante sobre cómo poder entender cómo funcionan cómo se relacionan estos dos objetos a nivel un poquito más importante en el contexto de física de agujeros negros y cosas por el estilo bien entonces esto es la parte de la clase de materia me voy a parar aquí la grabación y vamos a empezar con la otra parte que es la parte importante para mañana de la clase de la clase Gracias.